En noticias locales vamos a hablar de ese proceso de juventud que en esta Semana Santa generó grandes noticias porque la actividad física fue protagonista en esta Semana Santa. En el marco de la semana de receso estudiantil, en la Semana Santa, los jóvenes del municipio de Sonzón aprovecharon su tiempo para el sano esparcimiento, la lúdica y la actividad física. Es una iniciativa principalmente de la Plataforma Municipal de Juventud, debido a que nuestros jóvenes están, por así decirlo, en las ocasiones de Semana Santa, en las cuales también se van a hacer otras actividades diferentes, muchos de ellos no viajan, no se van para otras partes y se quedan acá y nos han pedido también que nos tengamos en cuenta, que hagamos actividades y por eso pensamos en hacer diferentes actividades como la recolecta de basuras en el lago, esta tarde el ubico recreativa en la plazuela. Esta actividad logra impactar en el sano esparcimiento de los jóvenes de la localidad, encaminando a esta población por vías del deporte, la educación y la cultura. Venimos en este día lúdico recreativo, donde venimos invitando que es obviamente a todos los sanzoneños y sanzoneñas a que vengan a participar un día lúdico recreativo, donde se distraigan un rato, puedan jugar, aprender, compartir. Sé que es muy difícil en estos tiempos, pero vamos con toda la energía, porque aparte de que nos sirve mucho para trabajar la parte de las drogas, del esparcimiento de los jóvenes de hoy en día para que estén entretenidos en otras cosas y puedan entretener su mente en otras cosas. Y una mente entretenida creo que puede lograr muchas cosas frente a los juegos lúdicos, recreativos en todo momento.